Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelia Costa, de su canal de YouTube, Saluda la Carta, y en estos momentos estoy aquí para compartir con todos vosotros un tema que estoy segura de que va a atraer su atención. ¿Cómo se titula? Aceite de oliva, el rey de los aceites, y si Dios nos lo permite es de esto de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y por favor miremos un momentito esta diapositiva, qué lindas son las olivas, o sea las aceitunas, ya sean verdes o negras, qué bonitas son, y qué bonito es ese aceite natural que se puede extraer a partir de ellas. Esta botella muestra un aceite real, es así el aceite de oliva, ese aceite del cual vamos a estar hablando en el día de hoy, porque no solo es alimento, sino que también es medicina. Tan beneficioso es el aceite de oliva para el uso de los seres humanos que aún la Biblia recoge muchísimos pasajes en los cuales se menciona este preciado aceite. Y no solo lo utilizaban en aquellos tiempos bíblicos las personas que vivieron en aquellas épocas para cocinar o para añadirlo a los alimentos, sino incluso para otros usos, como vamos a ver dentro de un momentito. Quiero compartirles dos porciones bíblicas. Primero, Deuteronomio 8, 7 y 10. Fíjense lo que nos dice del aceite. Aquí se menciona, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, o sea, del árbol de las aceitunas del cual se extrae el aceite, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tremendas las promesas que el Señor estaba haciendo para su pueblo obediente. Tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarán cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es un hermosísimo pasaje que está recogido en la palabra de Dios. Les decía que el aceite se utilizaba en los tiempos bíblicos como alimento, pero también tenía otros fines. Éxodos 27.20 nos menciona uno de esos otros fines. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Esto también es palabra de Dios. Cuando el Señor mandó a construir un santuario porque él quería habitar en el medio de ese santuario, resulta que entre los utensilios que se pusieron en el santuario estaban unas lámparas y estas lámparas no podían apagarse nunca porque esa luz encendida denotaba la presencia continua de Dios dentro del pueblo de Israel. Pues para que esas lámparas se mantuviesen prendidas, se alimentaban con aceite, pero no con cualquier aceite, con el aceite puro de las olivas machacadas. Con ese aceite que es alimento, pero también es medicina. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, recordemos que hoy nuestro tema se titula Aceite de oliva, el rey de los aceites. Y con respecto a esta maravilla, que algunos lo han bautizado con el nombre de el oro verde, el doctor Roger de Pamplona Roger en su libro Salud por los Alimentos comentó. Las aceitunas son un fruto oleaginoso, por eso de ellas se puede sacar el aceite de oliva, muy rico en grasas y por lo tanto en calorías. Destaca también su contenido en proteínas superior al de la mayor parte de los frutos y de alto valor biológico. Ya que contienen todos los aminoácidos esenciales, la piel de las aceitunas es rica en pigmentos que se llaman antocianinas y en sustancias volátiles que otorgan a las aceitunas su aroma peculiar. La pulpa es rica en fibra vegetal y en sustancias grasas llamadas triglicéridos, porque hay triglicéridos que son buenos para nuestro cuerpo. El problema es cuando esos triglicéridos se alteran muchísimo debido a la ingesta de alimentos ricos en grasas, sobre todo procedente del mundo animal. Hasta el 30% de su peso refiere el doctor Roger de Pamplona. Las aceitunas contienen cantidades significativas de provitamina A y de vitaminas B y E. En cuanto a minerales, el calcio es el más abundante, aunque contienen también cantidades apreciables de potasio, hierro y fósforo. El elevado contenido en sodio se debe a la sal que se les añade durante su remojo en salmuera. Y esto es muy importante aclararlo, porque las aceitunas de manera natural no son saladas, pero a veces uno compra aceitunas que tienen un sabor sumamente salado. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente le añaden toneladas industriales de sal que hace que ese producto tan bueno que viene de la tierra se convierta en algo inconveniente. Estamos afirmando hoy que el aceite de oliva es el rey de los aceites. Y en este sentido, el doctor Roger de Pamplona en su mismo libro, Salud por los Alimentos, también comentó lo siguiente, el aceite de las olivas es el rey de los aceites, tanto por su exquisito sabor como por sus propiedades nutritivas y medicinales. Y yo añado, el aceite de oliva ha pasado la prueba del tiempo, porque viene desde los tiempos bíblicos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es un aceite estupendo. Regula el nivel de colesterol en la sangre, se usa contra el estreñimiento y en las afecciones de la vesícula biliar, porque ya les comenté que es alimento, pero también es medicamento. Las aceitunas son ricas en grasas, un 36% de su peso es grasa y también contienen proteínas, un 3% del peso de las aceitunas son proteínas. Miremos en esta diapositiva algunos de los beneficios que el consumo de aceite de oliva y el uso externo del aceite de oliva traen para nuestro cuerpo. Por ejemplo, disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, protege la piel y el cuero cabelludo, tienen propiedades antioxidantes, previene y mejora la diabetes, alivia los dolores articulares, pero también evita y mejora problemas gastrointestinales, tiene propiedades antiinflamatorias, propiedades anticancerígenas y antitumorales, estimula la mineralización ósea e incluso mejora la inmunidad. No por gusto al aceite de oliva se le conoce como el oro verde. También les añado que en el libro inspirado Consejos sobre el régimen alimenticio, su autora, la escritora y mensajera del señor Elena G. de White escribió lo siguiente. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. El aceite tal como se ingiere en la aceituna es muy preferible al aceite animal y a la grasa, es laxante, su uso beneficiará a los enfermos de consumción y podrá curar y aliviar las enfermedades del estómago. El aceite de las aceitunas alivia el estreñimiento y para los tísicos y para los que tienen estómago inflamado e irritado es mejor que cualquier droga y lamentablemente la mayor parte de la población a día de hoy tiene problemas de estómago inflamado debido a una dieta que es incorrecta, que es inflamatoria, que es antizana, que es antifisiológica. Ella termina diciendo como alimento es mejor que cualquier aceite obtenido de segunda mano de los animales. El aceite de las olivas es un remedio para el estreñimiento y para las enfermedades de los riñones. Todo esto es lo que nos aporta el aceite de oliva. No por gusto, insisto, ya se usaba desde los tiempos bíblicos, pero eso sí tenemos que tener una precaución. Cuando lo vamos a usar tenemos que tener una precaución. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, el aceite de oliva de calidad, el que realmente resulta alimento y medicina es el orgánico, es decir, el aceite o aquel aceite que se extrae de las aceitunas que no han sido manipuladas genéticamente, cuyo cultivo ha estado libre de pesticidas y que hay además sido extraído mediante procesos mecánicos, mediante el aplastamiento de esas aceitunas y no químicos, como lamentablemente suele ocurrir y para lo cual se utilizan disolventes químicos derivados de petróleo, como es el caso de la gasolina. Yo tengo que utilizar un aceite orgánico y orgánico o biológico significa todo lo que les estoy comentando. Además debe usarse crudo porque cuando el aceite de oliva se calienta no sólo pierde sus bondades nutricionales, medicinales y nutritivas, sino que además comienza a destilar auténticos venenos. Si es necesario calentarlo, cosa que no se recomienda, debe hacerse a temperatura mínima y durante el menor tiempo posible. Todas estas son medidas que se deben tomar para garantizar el uso de un aceite de primera calidad. De ese aceite que ha sido bautizado como el oro verde porque es realmente el rey de todos los aceites. Yo quiero añadirles algo más antes de terminar nuestra presentación. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, siempre, siempre, siempre es mejor comerse la aceituna que comerse el aceite que viene de las aceitunas. Dios no creó en la naturaleza elementos aislados. Dios no creó un árbol que diera aceite de oliva, sino las aceitunas. Esto quiere decir que cuando yo como aceite, yo tengo que tener algo muy claro en mi mente. Debo usarlo de forma moderada. Yo no debo utilizar mucho aceite, ni siquiera orgánico de calidad superior. No debo usarlo porque es un elemento aislado que no forma parte de lo que Dios dejó en la naturaleza. Y todo lo que es aislado o todo lo que ha sido aislado por la mano del hombre, en mayor o menos grado puede crearme problemas indeseables a la salud de mi cuerpo porque Dios no creó un árbol que diera aceite de oliva. Esta idea es muy importante que se nos quede muy clara en la mente. Dios no creó eso. Creó las aceitunas. Pero esto no quiere decir que yo no me pueda beneficiar de un buen aceite de oliva echado en una ensalada. Por ejemplo, como la que usted está viendo en su pantalla. Qué rica ensalada. Tomate cherry, hay además tofu marinado, hay albahaca, hay aceitunas negras y todo esto está siendo aliñado con un poquito de aceite de oliva virgen extra, sal marina y jugo de limón. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, una ensalada como esta es una bendición. De hecho, el doctor Roger de Pamplona nos dice, el aceite de oliva, auténtico jugo de la aceituna como el que extraían en los tiempos bíblicos, es ideal para aliñar cualquier hortaliza o ensalada. Por ejemplo, unas papas hervidas con un poquito de aceite de oliva en cantidad moderada usado por encima es delicioso, es alimento y además es medicina. Pero debo tomarlo con mucha moderación. Se dice que no se deben tomar más de dos cucharadas de aceite al día porque las grasas, aunque sean de calidad vegetal, de calidad suprema, cuando se utilizan de manera incontrolada, de manera intemperante, se convierten en algo perjudicial. Sencillamente, dejan de ser buenas. Usted quizás podría preguntarse, ¿pero puede utilizar entonces para freír los alimentos el aceite de oliva? Mi respuesta es la siguiente. Freír los alimentos nunca, jamás, never resulta conveniente. Cuando se fríen los alimentos con grasas animales, lo que se obtiene es realmente un veneno. Pero cuando los alimentos se fríen con aceites, lamentablemente, cuando el aceite se calienta, también deja de ser sano porque empieza a destilar venenos. Venenos me refiero a sustancias que son potencialmente cancerígenas. Muchos estudios han demostrado que el calor en contacto con el aceite transforma sus moléculas y esto es lo que surge como consecuencia. Por lo tanto, si usted quiere utilizar el aceite de oliva, por ejemplo, para sofreír unas cebollas, trate de utilizarlo a una temperatura mínima y el menor tiempo posible para que ese aceite pueda conservar hasta donde Dios lo permita sus propiedades curativas, medicinales y nutricionales porque ese es el objetivo de tomar tan maravilloso aceite. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Hemos estado hablando del oro verde. Hemos afirmado que el aceite de oliva es el rey de los aceites. Yo espero y deseo que la información compartida le haya resultado de beneficio, que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía lluvias de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!